Y ahora sí, día 4. Día 4 era un lunesito. No, día 4 era martes. Y este día nos fuimos a Playa Punta Arena. Que Playa Punta Arena igual está a unos 40 minutitos de ahí de la ventana. Que incluso es una playa antes de Ensenada de los Muertos. Prácticamente es primero la salida de esta de Punta Arena y luego hasta si le sigues llegas a la salida de Ensenada de los Muertos. Entonces en Punta Arena es una playa muy bonita. Tiene un faro. La entrada es un poquito de terracería. No está la verdad nada mal. Y es una playa que también me gustó mucho. Este del faro. Que supuestamente también es una zona para, ¿cómo se dice? Para pescar. Entonces pues nada. Y llegamos. Ya habían llegado mis tíos. Mis tíos de Tecate. Y pues ya nos estaban acompañando. Ya éramos 6 personas las que íbamos. Y ya llegamos. Y la playa muy a gusto. La arena muy finita. Todo muy bonito y todo. Todo lo que nos metimos a nadar. Nos metimos a nadar. Bueno, primero se metió, ¿cómo se dice? Mi mamá y mi tía. Mi tía salió porque decía, no, es que me está picando algo y que no sé qué. Y que no sé qué. Y dije, ah, pues no le prestamos mucha atención porque dijimos, me está picando algo. Pues a lo mejor, no sé, piso un coral. Por ahí hay unos, algunos animalitos, etcétera. Desde la arenita o algo, ¿no? Y mi mamá salió y, no, a mí no. Que a lo mejor sintió como que un poquito de comezón. Y como salieron así como si fueran como tipo comezón. Dijimos, ah, pues X, ¿no? Ya luego nos metimos nosotros. Se metió mi tío. Se metió mi papá. Este, se metió Pedro y me metí yo. Y ya estaban nadando y de repente, ay, sí. Algo me picó. No me acuerdo qué, este, mi tío dijo. Luego mi papá. Y yo también empecé a, 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 como, ¿cómo se dice? A sentir. Y pues ya empezamos a decir, no, pues al parecer es agua mala. Es agua mala. O sea, medusa. Agua mala. Que está ahí en la, en la orilla. Nos metimos un poquito más hondo para ver si no nos tocaba. Y pues no. Este, sí, sí. Era prácticamente algo mal. Empezamos a nadar hasta que de repente, pues ya se empieza a sentir. Es que no, no picaban muy fuerte. Era como que, como si te diera comezón. O sea, tuvieras una reacción alérgica, algo así. Te daba un poquito de comezón. No te olía tanto. Era más como que una. Pero nosotros que nos quedamos mucho más tiempo nadando, pues sí nos empezó a picar bastantito. Hasta que de repente, pues yo también una de esas que andaba nadando, sí alcancé a sentir. Como que unos tentaculitos, así. No se veía nada porque teníamos visores. No alcanzábamos a ver nada, pues. O sea, sí, sí había medusitas o no. O qué rollo. Pero pues igual nos terminaron picando y ya nos salimos. Y lástima porque, este, esa playa también es súper accesible para entrar a nadar. Está súper limpia de piedritas y así. Entras directito para, para nadar. Y puedes entrar, este, a una zona onda rápido. Y está muy clarito. Pero, pero pues sí, nos picó. Mis papás nos habían dicho que ellos ya habían ido a esa playa y nunca les había tocado que les picaran. Y pues sí, al parecer eran, este, restos de agua mala, diminutos, microscópicos. Y pues de repente sí tenían, ya que nos salimos, sí teníamos como que zonas como que un poquito más, como que nos quemó, como que nos picaron. Pero de ahí, pues no nos pasó nada, este, nada fuera, fuera de lo, de lo normal con, con la picazona. Solamente como que, les digo, un poquito de, de, de comezón. Bueno, pero en realidad, pues básicamente, pues estuvimos ahí ya todo el día. Ya no nos metíamos, no nos metimos más que como que a la orillita, limpiar cosas o así, a quitarte la arena. Nos pusimos a pescar un rato porque, pues dijimos, no, pues para, para hacer algo mínimo. Pero así veíamos, nosotros fuimos de los primeros que llegamos. De hecho, no había gente en la playa. Y luego empezamos a ver que empezó a llegar mucha más gente. Y veíamos cómo entraban varios. Y de repente todos se salían. Y llegaba un nuevo carro y se bajaban tres, cuatro personas. Se metían al agua y se salían. Entonces, pues sí, vimos cómo la gente reaccionó. No era nada más en la zona que estábamos. El parecer era toda la playa. A lo mejor una infectación de medusitas o agua mala que estaba por ahí, que estaba, que estaba trayendo la corriente. Y, pues, nos tocó mal día en ese sentido con esta, con esta agua mala. De ahí, pues ya salimos. Iba manejando a mi hermano. Yo iba de copiloto. Mi papá iba atrás. Y, pues, en una de esas, pues, no sé. Yo sentí como que algo raro. Por lo general no me pongo a ver así como que los ferros o las nubes y todo eso. Y de repente vi que había como una nube. Una nube negra, 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 muy estática. Pero negra, negra, como... O sea, se veía tan raro que era una nube negra, así color, color negro, negro, negro. Pero se veía sólida. Como si fuera una nube sólida. Y tenía una forma de óvalo. Como si fuera un platillo volador. Justamente en medio de dos ferros. Y no estaba así, tal cual, horizontal. Sino que un poquito inclinada. Pero lo curioso es que me le quedo viendo. Bueno, se ve muy raro. Es que si fuera una nube, ya se hubiera movido de lugar. Se hubiera medio desplazado. Se hubiera empezado a desvanecer. Hubiera empezado a perder forma. Y pues le empecé a grabar durante dos minutos. Y pues nomás se me hizo algo raro. No sé qué sea. Al final de cuentas, un ovni. Sí o no, no sé. Vayan a verlo ahí cuando ponga en el canal de Giga Twins el video completo. Solamente se me hizo muy curioso. Y ya hasta un punto donde dejé de grabar. Porque ya la vegetación, los cactus eran muy altos. Y ya no lo podía ver. Pero salimos ya a la carretera, lo pavimentado. Y ya cuando trato de volver a verlo. Ya no estaba. Pero igual, no sé qué haya sido. Igual sería muy raro. Se veía como el extraterrestre este de la película de Noob. Que es un extraterrestre. Noob, un platillo volador biológico. Que incluso hay una escena en la película donde dice. ¿Ves esa nube? Esa nube no se mueve. Todas las demás nubes se están moviendo. Y esa sigue estática. Está en el mismo lugar. Algo así lo percibí o lo sentí. Pero bueno. Ya veré más a detalle el video. Y a ver. Y ustedes tomen sus conclusiones. Yo no sé qué sea. No sé qué haya sido. Si haya sido un platillo volador. O simplemente una nube. Muy, como se dice. Muy marcada. De ahí pues ya íbamos manejando. Y pues en la carretera también pues se escuchaban todos estos. Porque salimos muy noche de la playa. Se escuchaban. Los chillidos de los murciélagos. De sus ecos. Pues para localizar. Escuchaban el... Pero o sea. Ibas y se escuchaba por todos lados. Y como que volaban por arriba de ti. Así eran un friego. Un friego. Un friego. Muchísimos. Muchísimos murciélagos se escuchaban. Inclusivo los podías ver volando. Este cerca del carro. Que pasaban por el carro. Los veías pasando por los arrucos. En una de esas. Que escucho nada más un... Del lado de mi hermano. Como que le pegó algo en el hombro. Veamos las... ¿Cómo se dice? Las ventanas abajo. Y digo. Se metió un murciélago. Pensé. Yo dije. Pensé que se metió un murciélago. Mi papá venía justo atrás de él. Y pues se escuchó como que cayó algo en la parte de atrás. Mi papá venía dormido. Y nos quedamos así. Como que... Se metió algo. ¿No? Sí. Algo me pegó en el hombro. Y rebotó. Está en la parte de atrás. Y le digo. Y decimos. Pues a lo mejor fue un murciélago. Y ya. Pa, pa. Despierta. Se metió algo. No. No. Aquí no hay nada. Y nos quedamos callados. Le bajamos el volumen a la música. Y dijimos. No. Pues si no se escucha nada. Si no estuviera. Y ya luego. Nada más mi papá. Dice. Sí. Aquí hay algo. Algo. Se está moviendo aquí abajo. Y le digo. Pues. Se orilló mi hermano. Y ya. Mi papá se bajó. Y ya vimos que sí. Era un murciélaguito. Chiquito. Se veía muy bonito. Este. Y pues estaba. Pero como que estaba todo pendejado. Por el golpe. ¿No? Que recibió al chocar con mi hermano. Y así. Estaba ya pues en la parte. Y ya le alcancé a tomar video. Igual ese video. Está en el canal de Gigatwins. Este. Y mi hermano. Pues ya lo agarró con una de las toallas. Lo agarró con cuidado. Y todo. Y ya lo pudimos ver de cerca. La verdad. Está muy chiquito. Y ya. Pues ahí. Lo. Lo. Justamente. Lo abrió de la. De la. ¿Cómo se dice? De la toalla. Y salió volando el sol. El sol. O sea. Y ya. Se fue volando. ¿No? Pero está muy curioso. Como. Como le pegó a. A. Como se dice. A. A mi hermano el hombro. Y se quedó adentro del carro. Pero afortunadamente no pasó a mayores. Porque por ahí. Pues a lo mejor mi papá lo pudo haber. Como si se pisado. O pudo haber pasado. Algo. ¿No? Que nos asustara. Y pues pudiera causar un accidente. Pero pues afortunadamente. No. No pasó. Nada. De eso. Luego pasamos. Al día número. Cinco. Miércoles. Y pues básicamente. Fuimos a una playa. Que está cerquita. Ahí. Luego. Luego. Saliendo de la ventana. Son como unos 15. 20 minutos. De terracería. Porque la playa. Luego. Está. Como se dice. Como que está cerrada. Al. Al. A la entrada pública. Pero hay una. Que se llama abufadora. Que tienes que entrar un poquito más. Por la terracería. Para llegar a esa playa. Y la playa. Este. La abufadora. Pues le. Básicamente le dicen. Como la de aquí. De encenada. Pero porque tiene piedras volcánicas. Que pues cuando hay cierta marea alta. Y ciertas condiciones. De oleaje. Pues bufa. Es lo que se le llama bufa. Que es donde pues entra el. El agua. Entre estas cavidades. De cueva. Y sale por agujeros. En la parte de arriba. Obviamente. Por la situación. En la que estamos. Pues no. No era temporada. Donde se pudiera ver. Ese fenómeno. Pero este. Pero pues estaba muy baja la marea. Entonces pues no. No pudimos. Ver eso. ¿No? Pero por ahí pues. Inspeccionamos un poquito. Estábamos. Este. Nadando. Esta playa. Es una playa. Con mucha piedra. Desde adentro. Pero. Bastantes cosas. Que ver para snorkear. Es una buena playa. Para hacer snorkele. Ver muchos. Este. Incluso. Puedes ver. Yo creo que pulpos. Este. Mucho pez globo. Con piquitos. O de colores. Peces de colores. Cerizos. Este. Y te puedes ir nadando. Por toda esta zona. De la piedra volcánica. Que le llaman. Bufadora. Y hay varias cuevitas. O cavernitas. Donde puedes. Este. Salirte de. Pues del agua. Y es como una playita. Y te puedes tomar ahí. Este. Fotos. Como esta. La playa. O esta. La isla. Isla corazón. O esta. Como así. No tan grande. Pero es un poquito más chiquita. Es más. Mucho más chiquita. Pero puedes tomar unas fotos. Este. Muy padre. Y me acuerdo que estábamos. Pues. Haciendo snorkele. Mi hermano y yo. Y todo eso. Y pues. De repente. Mi hermano. Me hable. Y me dice. Oye. Vámonos de regreso. Porque ya no. Ya habíamos nadado. Bastantito. Vámonos de regreso. ¿Por qué? Porque. Hay un chingo. De medusitas. Y yo así. Como que. Órale. No. Pues. Este. Este. Y le tomaste el video. Y dije. Y me dice. No. No les quise tomar video. Porque no me quise arriesgar. A que me picaran. Porque estas. Sí las pude ver. No como en. Playa Punta Arena. Donde sentías. Comezón. Y acá. Y decías. Y dije. Madre. Pues. O sea. Bueno. Pues. Está bien. Vámonos de regreso. Y yo dije. Bueno. Pues. Ni modo. Yo quería por lo menos acercarme. Como más o menos. Para ver si podía ver este. Si podía. Si podía ver algo. Entonces ya empezamos a nadar de regreso. Y de repente. Como que empiezo a ver puntitos blancos en el visor. Ah. Ah. Bolitas blancas. Y digo. Cabrón. Este. Se me empañaron o algo. Y ya me lo limpi. Y digo. Que siguen viendo. Pero se veían raro. Por el reflejo de la luz. Y de repente. Pues ya. Nado. Empiezo a ver un poquito más. Y en eso. Estoy nadando así. Y siento como. Como tres. Cuatro. Meduces. Pero de estas. De las que son. Como de este vuelo. Como si fueran una pelotita grande. Este. Más chiquitas. Que una pelota de. De béisbol. Pero así. Blanquita. 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 Transparente. Toco como tres. Cuatro. Y la siento. Así como globitos. Como globitos. La siento. Pasan por la mano. Y no siento. Que me hayan picado. Y de repente. Empiezo a ver. Y estoy ya rodeado. Como que cuando íbamos nadando. Parte de. La marea. Ya nos había alcanzado. Estas medusas. Pero al parecer. Eran de las que no pican. O como tienen. Tan escondidos. Como se dice. Sus tentáculos. Sus. Sus aguijones. Pues están por adentro. De toda esta. La masa. Por. Por arriba. Estas tocando. Como que la piel. No estaban. Como que. Se sentían. En el peligro. Al parecer. Porque no nos picó. Ninguna. Y mi hermano. Dice que si alcanzó. A. Como se dice. Que. Que. Que si alcanzó. A nadar. Entre varias de ellas. Pero. Ya que íbamos saliendo. A mi me alcanzó. A picar. Una en el costado. Y a mi hermano. Una. Por la boca. Pero dice. Que ahí. Si sintió. Los tentáculos. Así como que. Los hilitos. Que le. Que le estaban tocando. La. La boca. ¿No? Y de ahí. Ya nos salimos. Estuvimos ahí un rato. Pues. Comiendo un poquito de fruta. Y todo. Y empezamos a explorar. Ahora. Por la parte de arriba. De la piedrita volcánica. Este. Que es. Donde se hacían las cuevitas. Y todos estos agujeros. Para irnos. Como que hacia rumbo. Hacia la otra playa. Curiosamente. Pues. Ahí. Sobre esas piedritas volcánicas. Se hace como. Se hace sal. Como llega el agua. Y se hace sal. Incluso la puedes probar. Y sabe a sal. Pues es sal. Sal de mar. Y ya seguimos caminando. Nos encontramos un mochilaguito. Todavía más chiquito. Pero. Ese ya estaba así como que. Ya. Como que. Se había quedado ahí. Y se murió. Se quedó así como que. Ya este. Todo sequito. Y se veía. Que no tenía mucho tiempo. Que se había quedado seco. Porque. Tenía todavía su pelito. Y se veía todavía bien formadito. Como tipo momia. Pero que no tenía tanto tiempo. Y pues ya seguimos caminando. Y llegamos al otro lado. De la playa. Donde es. El. El. El tramo. Donde. Como que no hay camino. Para entrar. Y ya vimos por qué. Porque. La playa estaba. Intacta. Preciosa. Estaba muy. Como se dice. Muy. Muy clarita. Muy lisita. Y todo. Pero pues. Te encontrabas con un letrero de. Recomendaciones. Para protección de las tortugas. Entonces. Se ve que era una zona de playa. Donde normalmente. Pues. Al parecer. Hacen sus niños las tortugas. Y de ahí salen al. Al mar. ¿No? Entonces la verdad. Esa playa muy bonita. Pero igual. Pues como andamos nada más viendo. Pues nada más. Entramos así a ver un ratito. Ay mira. Está muy bonita. Y vamos de. De regreso. De regreso.